Con el fin de concientizar a la población sobre la protección y el cuidado del entorno natural, así como conocer iniciativas que nos lleven a valorarlo, la Dirección de Medio Ambiente Municipal, en coordinación con la Secretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial del Estado de Guanajuato, realizó la segunda Feria Ambiental. Este tipo de espacios son de gran valor para la educación de los niños, niñas y adolescentes, ya que además de generar una verdadera cultura ambiental en este sector, se promueve la reducción de los residuos y la eficiencia energética, así como el tener conciencia de hacer un cambio significativo tanto en el presente como en el futuro, e incorporar estas acciones en su comportamiento individual y colectivo. Yo, a nombre de nuestro presidente Daniel Cora, para su salud, porque ya es el día. Creo que el programa de Medio Ambiente viene a regresar mucho a la cultura de todos los ciudadanos. ¿Y qué más se enfrentan ustedes? Ustedes que van creciendo, que van sabiendo cómo es la vida, el tema del cuidado del medio ambiente y de todo lo que hoy está en boca para nosotros, es importantísimo que pongan mucha atención en todos estos conceptos que hoy van a asustar y que van a aprender. Quiero agradecer también, muy personal, de una forma muy personal, a Ponto Paraba, Ponto, gracias como siempre, a todos los equipos, a todos los equipos, por hacer una dimensión, y por estar pendiente en los temas que deben de ser parte de la cultura hoy en día, de todos los ciudadanos y de todos los pobres que nos son ustedes. Pero queremos enmarcarles a ustedes la semilla importante de lo que genera hoy en día el cuidado del medio ambiente. Esperemos que sea para bien, que lo aprendan, que lo escuchen, y que lo lleven a cabo. Lo más importante es que se lleven ese concepto de aquí, hoy, para que lo puedan desarrollar en su familia, con sus amigos, y que les sirva para toda la vida. De la misma forma, la Feria Ambiental representa una oportunidad de mostrar a la comunidad las áreas silvestres protegidas de la región y las acciones de conservación respecto a la fauna y flora nativa de nuestra vida cotidiana. La actividad también sirvió como marco para la difusión de iniciativas en materia ambiental, gestión de residuos, reducción de huella de carbono, cambio climático, eficiencia hídrica, manejo y conservación de áreas silvestres protegidas del Estado, entre personal docente y alumnos de planteles escolares de nivel básico y medio superior. ¿Cuántos planetas tiene nuestro sistema solar? ¿Cuántos planetas tiene nuestro sistema solar? ¿Siete? ¿Ocho? ¿Por qué tenemos eso con el tema de híbrida? ¿Verdad? Que nos lo pican, nos lo ponen, nos lo ponen. Bueno, ¿y cuántos planetas nuestro sistema solar tiene la capacidad para que nosotros nos mudemos y vivamos ahora ahí? Ninguno, ¿verdad? ¿Solamente la vacuna neta vierga? ¿Y ustedes creen que si el cambio climático continúa, al planeta le va a pasar algo particular? ¿Se va a acabar el agua? A lo mejor el calor va a ser más intenso, pero la realidad es que nuestro planeta va a continuar aquí. Quizás se convierte en otro sol, quizás después ya no tenga agua, ya no tenemos un chichón porque nos acabamos todos los arbolitos, pero el planeta va a continuar aquí. Y la única generación que no va a aguantar el cambio vamos a ser nosotros. Entonces, hay que dejar de pensar que estamos cuidando el medio ambiente para salvar al planeta, que estamos cuidando el medio ambiente para nosotros sobrevivir, para nosotros tener las características necesarias para poder seguir viviendo, poder tener oxígeno, poder tener agua, poder tener temperaturas que lo debemos soportar. Eso es lo que estamos buscando y es sobre eso que a todos nos debe interesar cuidar nuestros recursos naturales. Y les voy a pedir que me digan ustedes que entienden cuando escuchan Educación Ambiental qué se imaginan que puede hacer. Alguien que levanten la mano, por favor. En el evento estuvieron presentes el secretario del Ayuntamiento, Alejandro Perea Castro, Alfonso Nava, Dirección de Medio Ambiente Municipal, así como personal docente y alumnos de las escuelas Colegio Fray Pedro de Gante, Escuela Secundaria Nueva Generación, Escuela Secundaria Antonio Madrazo, Telesecundaria 565, Cebetis 172, Inep Cortazar. Una, dos, tres, a ver. Bueno, mejor de este lado, me querí que no hicieran caso. Bueno, 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 me querí que no hicieran caso. Gracias por ver el video